Esa noche en mis sueños me encontré Me llamabas entre lágrimas y la marca la volvía Hoy en el nombre de un muerto fue el corazón Me llamaba entre el amor y el fin de tu Como la vida cada día Me llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Solo que te llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Esa noche en mis sueños me encontré Me llamaba tu estrella Me llamaba tu estrella Llevo el día que dormía con tus alas teñerías, en un calco la tormenta o tu voz. Llevo el día que dormía con tus alas teñerías, en un calco la tormenta o tu voz. Llevo el día que dormía con tus alas teñerías, en un calco la tormenta o tu voz. Llevo el día que dormía con tus alas teñerías, en un calco la tormenta o tu voz. Llevo el día que dormía con tus alas teñerías, en un calco la tormenta o tu voz.